¡Ahí viene la marea! ¡De los super preciazos de Cuaresma! ¡Se ha muerto! Adunan, clenagosete a 8.50 cada uno, mayonesa krab, casero, limón a 28.99 y champú capriz variedad, excepto anticaspa, lleva 2 por 50. Vigencia el 8 de marzo. Con la marea de super preciazos de Cuaresma, ¡no te preocupes! ¡Se ha muerto!